Y para acabar este complejo musical, poético, una pieza que hizo Nietzsche en el Micho, poesía de chicle, tu mente es pared, 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 pared de caminar, pum, tus oídos solo te oyen a ti en la pared, 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 pared de caminar, pum, pum, tu corazón, ¿qué importa tu corazón? ¿Qué nos importa tu corazón a ti y a mí, al universo, al propio corazón? Tu corazón, tu poesía es chicle, es masticable, tiene azúcar demasiado. Y después de un minuto, cualquier ser humano se ha cansado de masticar tu poesía de chicle. ¿Y sabes para qué sirve tu poesía de chicle? Para crear civilizaciones de chicles masticados alrededor de las basuras de todo el mundo. Y tiene razón, los chicles, como tu poesía, que es el chicle, no son mordidos por la rata. Aunque, y si me permites la última rima, son cosa barata. Gracias. 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 Gracias.